MUNICIONES ANTIGUAS Imagina que por alguna razón estás realizando una excavación en el jardín de tu casa. Quizás se trata de una refacción o tal vez estés ampliando la vivienda. A medida que remueves la tierra, notas que algo no está bien. Lo primero que haya son municiones antiguas que datan de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, a medida que la excavación avanza, te encuentras con esto. Esto fue lo que le sucedió a Jutta Hönn, una mujer germana que estaba intentando construir un estacionamiento frente a su casa en Klesin, un pueblo ubicado cerca de la frontera con Polonia. Jamás hubiera imaginado qué iba a dar con los restos de ocho soldados que lucharon contra el Ejército Rojo de Stalin. Sin embargo, esta historia no es para nada extraña, ya que Berlín y sus alrededores están repletos de soldados caídos en batalla que no recibieron un entierro adecuado. Hoy, en este nuevo episodio, te contaremos todo acerca de ellos. Para comprender esta historia, tenemos que remontarnos a los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1945, el Ejército Rojo de la Unión Soviética se encontraba a tan solo 60 kilómetros de Berlín, la capital de Alemania y el corazón del Tercer Reich. Las fuerzas de Hitler estaban al borde del colapso, pero todavía faltaba una última ofensiva para conquistar la victoria. A pesar de que los contendientes del conflicto bélico estaban exhaustos, los millones de soldados que habían perecido en batalla no eran suficientes. Todavía era necesario que murieran decenas de miles de personas más para que la guerra en Europa llegue a su final. Las tropas comunistas estaban a cargo de Georgi Zhukov y Vasily Chuikov, mientras que los germanos eran liderados por el general Helmut Weidling. Desde marzo del último año de la Segunda Guerra, los berlineses se dedicaron a planificar la defensa, pero se hallaban en una clara situación de inferioridad. Ni los números ni los recursos estaban de su lado, y en el fondo los habitantes de la ciudad eran conscientes de que se avecinaba un baño de sangre. Contaban con 750.000 hombres para combatir, pero la gran mayoría no estaba compuesta por auténticos veteranos de guerra, sino por milicianos reclutados a último momento. No habían recibido el entrenamiento adecuado y a duras penas podía decirse que estaban bien alimentados. En cuanto a su armamento, tenían 1.500 carros de combate, 9.000 piezas de artillería y 2.000 aviones. Estas cifras palidecen al compararlas con las de los soviéticos. El Ejército Rojo tenía a su disposición 2.300.000 soldados, 6.000 tanques, 40.000 piezas de artillería y 7.500 aviones. La ofensiva rusa comenzó el 16 de abril y lo que siguió a continuación fue una verdadera carnicería. Los alemanes reclutados a último momento, en su mayoría ancianos y menores, no estaban preparados para combatir contra tropas experimentadas. Esto se sumaba a que las diferencias entre ambas fuerzas eran abismales. Como puedes ver en las imágenes, la capital del Tercer Reich quedó reducida a escombros. Los bombardeos lograron su cometido, que era provocar enormes daños materiales y dejar centenares de casas particulares y edificios públicos en ruinas. En poco tiempo, el Ejército Rojo se hizo de Berlín. El sueño de Hitler de un imperio nazi que durara mil años había llegado a un final tan trágico como sangriento. Se estima que los defensores sufrieron casi un millón de bajas en la batalla de Berlín, entre las cuales había 100.000 soldados caídos en combate y 125.000 civiles muertos como daño colateral. Por otro lado, los soviéticos recibieron 360.000 bajas, incluyendo a unos 80.000 combatientes muertos. Hacia el 2 de mayo, luego de una intensa jornada de fuego de artillería, el rugido de la guerra amainó. Después de 16 días de devastación, la contienda se saldó con la victoria de las tropas comunistas. Apenas los berlineses se dieron cuenta de que podían salir de sus refugios sin ser abatidos, se abalanzaron a las calles en busca de los cuerpos de caballos para poder alimentarse. Los animales sin vida fueron descuartizados y utilizados como alimento. Luego de tanta hambre y miseria, la gente estaba desesperada por volver a probar un poco de carne. Sin embargo, estos no eran los únicos cuerpos sin vida en las calles de la capital germana. Como queda claro, la última ofensiva dejó como resultado una enorme cantidad de cadáveres a los que fue necesario darles entierro. Buena parte de quienes perecieron durante la defensa de Berlín lo hicieron en la aldea de Halbe, 50 kilómetros al sur de la capital. En la actualidad hay 29.000 soldados enterrados en el cementerio del pueblo, muchos de ellos en tumbas anónimas ya que nunca pudieron ser identificados. No obstante, se piensa que hay decenas de miles de cadáveres más que nunca recibieron un entierro adecuado y que fueron dejados a la intemperie allí donde cayeron. La mayoría se encuentran en un bosque de pino ubicado en las afueras de Halbe, en un espacio que ha sido señalizado con placas en la tierra para que aquellos que caminan entre la vegetación sepan dónde están parados. Hoy en día existen personas que se dedican a buscar en estos lugares restos de soldados germanos y soviéticos que murieron en combate. Uno de ellos es Joachim Kozlovski, a quien puedes ver en estas imágenes registrando el bosque. Él perdió a dos de sus tíos en el conflicto bélico, por lo que conoce mejor que nadie el dolor de no conocer el paradero de un ser querido. Si bien trabaja por su cuenta, es parte de la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra y a veces requiere la ayuda de equipos forenses o de personal especializado en desactivar bombas. Después de todo, si bien han pasado más de 70 años desde el final de la contienda, no son pocos los explosivos que aún siguen activos y que se cobran la vida de personas incautas que no son conscientes de que están pisando una trampa mortal. En el siguiente video se puede ver cómo se detona de forma segura una bomba alemana en la ciudad inglesa de Exeter. Como queda claro, los resabios de la Segunda Guerra Mundial aún continúan entre nosotros. Volviendo a la búsqueda de los restos de los soldados caídos, Joachim explica su trabajo de la siguiente manera. Los muertos tienen derecho a descansar en paz. Un sepulcro digno es algo que solo puede lograrse en un cementerio adecuado. Mi tarea no es simplemente dar con una fosa colectiva con 500 o 600 cadáveres, ponerle una cruz encima y decir, ya he cumplido con mi deber. En el momento en el que Joachim se topa con un cuerpo no identificado en el bosque, es cuando comienza su verdadero trabajo, que consiste en catalogar las pertenencias del fallecido y a partir de su análisis, descubrir quién era. Sin embargo, esta también es la parte más difícil de su labor. Es más sencillo descifrar una identidad cuando se encuentran las chapas de identificación que portan todos los soldados y que tienen inscripto un número que remite a su legajo personal. En los casos en los que la chapa ha sobrevivido en buen estado al paso del tiempo, es posible enviarla al Centro de Información del Ejército Alemán, donde luego de revisar sus registros antiguos pueden confirmar el nombre de la persona en cuestión. El proceso culmina cuando Joachim se contacta con los descendientes del soldado para explicarles que finalmente conocen el paradero de su familiar y que van a darle un entierro apropiado. No obstante, la búsqueda se vuelve más complicada cuando los restos no tienen chapa. En estos casos, que son la mayoría, hay que reconstruir su identidad como si se estuviera armando un rompecabezas. Cualquier objeto personal que esté junto al cadáver es capaz de revelar información crucial. A veces es un anillo de cazado, un par de botas, un trozo de uniforme, un amuleto de la buena suerte o un relicario con las iniciales de un hijo, una madre o una esposa. Para recuperar los cuerpos, Joachim utiliza un equipo relativamente simple que consiste en una pala y un detector de metal, aunque en ocasiones también tiene que usar una excavadora mecánica. Los restos están enterrados a diferentes niveles de profundidad que pueden ir desde los 50 centímetros hasta los 15 metros. Todo depende de cómo fallecieron esas personas, ya que no es lo mismo perecer a causa de un disparo, ser aplastado por un tanque o morir engullido por una explosión. Cuando esto último fue lo que sucedió, es fácil advertirlo debido al cráter ocasionado por la bomba, que altera el terreno y deja esquirlas de metal salpicadas alrededor. El trabajo de Joachim es encomiable, pero no es el único que se dedica a esto. En estas imágenes puedes ver a Erwin Kowalke, quien trabaja desde hace 40 años para la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra, y también se encarga de restituir la identidad a los caídos en Halve. En numerosas entrevistas ha brindado detalles acerca de su labor y de los gajes de su oficio. Por ejemplo, afirma que puede reconocer la edad que tenía el soldado a partir del análisis de la dentadura. No solo eso, sino que además puede determinar si era soviético o alemán, debido a que la alimentación en cada país era diferente y alteraba la estructura dental. Cuando un diente tiene un empaste de esmalte, es decir, cuando ha recibido un tratamiento para reparar el daño ocasionado por caries, es una certeza de que está lidiando con los restos de un germano. La razón es sencilla. Hacia 1945 los rusos no contaban con los materiales suficientes para producir la amalgama de esmalte necesaria para este procedimiento. De la misma manera, Erwin está convencido de que los huesos son capaces de contar historias. Por ejemplo, a partir de los huesos superiores del brazo, es capaz de reconstruir la altura aproximada de la persona. Por otro lado, el estado en el que se encuentra su extremo es un indicativo de la edad. Aunque parezca increíble, hay algo que le sigue quitando el sueño, a pesar de que lleva décadas haciendo este trabajo. Uno de los momentos más escalofriantes de recuperar cuerpos es encontrarse con los restos de niños. Él lo explica de la siguiente manera. Toparte con un par de zapatos pequeños con huesos de tobillos pequeños te afecta duramente. Para hombres como Joachim Kozlovski y Erwin Kowalke, hay un profundo sentido moral en lo que hacen. No se trata de una ocupación cualquiera, sino que gracias a ellos, los descendientes de los soldados pueden finalmente saber la verdad de aquello que sospechaban. Por otro lado, una vez que es identificado, finalmente pueden llorar a su ser querido y homenajearlo en una tumba concreta, sabiendo que sus restos han sido puestos a salvo del paso del tiempo. En relación a esto, uno de los grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con el destino del cadáver de una persona en particular, Adolf Hitler. Tras la rendición de Alemania, los rumores se esparcieron como fuego sobre un mar de pólvora. Todo el mundo se preguntaba si el dictador nazi realmente se había suicidado y si efectivamente fue así, ¿por qué no había un cuerpo para comprobar su muerte? Las teorías sobre esto iban más allá de lo lúdico. Si el Führer había sobrevivido, no parecía imposible que el Tercer Reich resurgiera de las cenizas. Regresemos al 2 de mayo de 1945, la fecha en la que concluyó la terrible Batalla de Berlín. Mientras los alemanes se abalanzaban sobre los caballos muertos, las tropas comunistas ingresaban al búnker ubicado debajo del edificio de la Cancillería, donde Hitler pasó sus últimos días. Las primeras en entrar fueron las mujeres del Cuerpo Médico del Ejército Rojo que procedieron a saquear el guardarropas de Eva Braun. Por aquel entonces, el refugio estaba casi desierto y apenas si quedaban un par de personas dentro. Luego de revisar el lugar en busca de explosivos, llegó el turno de la unidad de contraespionaje soviético, la Smerz, que registró el lugar de arriba a abajo. Hacia la tarde dieron con dos cuerpos incinerados en el jardín del edificio. Lo primero que supusieron era que eran el líder nazi y su esposa, aunque pronto quedó claro que estaban equivocados. El pie deforme y retorcido de uno de los cadáveres hacía evidente que se trataba de Magda y Josef Goebbels, el ministro de propaganda nazi que era reconocido por su malformación. El 4 de mayo, la Smerz encontró otros dos cadáveres enterrados a medias en el cráter dejado por una bomba. Habían sido quemados, pero el fuego solo los había consumido a medias. El oficial a cargo los envió a un hospital en Berlín, donde un equipo forense determinó que habían muerto luego de ingerir pastillas de cianuro. Esto podía demostrarse a partir de las astillas de cristal clavadas en sus dientes. Para confirmar su identidad, los soviéticos rastrearon a Kete Heisman, la asistente del dentista de Hitler quien todavía tenía las radiografías de la dentadura del líder nazi. Fue así como confirmaron la identidad del dictador y lograron, apoyándose en los testimonios de los alemanes que quedaban en el búnker, determinar lo que sucedió en sus últimos días de vida. Aquí puedes escuchar a Richard Evans, uno de los mayores especialistas en la historia del nazismo, hablando de ello. El 30 de abril, Hitler y Eva Braun ingresaron a su estudio personal, conscientes de que ya no saldrían de allí. Es imposible saber cómo fue su última conversación, pero sí se sabe que tomaron las pastillas de cianuro. Cuando comenzó a hacer efecto, el Führer colocó una pistola en su cien y apretó el gatillo. Al revisar el estudio donde se suicidó, la Smerch encontró fragmentos de hueso compatibles con la herida que produce un proyectil al destrozar un cráneo. No obstante, Josef Stalin ordenó enterrar los cuerpos en secreto en Buch, al norte de Berlín. Al no revelar el paradero de Hitler, buscaba sembrar la paranoia entre los países occidentales, que comenzaron a mirarse con sospecha entre ellos, preocupados porque alguno estuviera ocultando al dictador por razones desconocidas. Recién en 1970, las autoridades de la Unión Soviética mandaron a destruir el cuerpo en una pira funeraria y a arrojar sus cenizas en el río Wideritz, en el centro de Alemania. Al no tener una tumba física, no había lugar a donde los neonazis pudieran peregrinar para rendirle homenaje. Si bien en la actualidad hay decenas de teorías acerca del verdadero paradero de Hitler, los especialistas coinciden en señalar que el Führer se suicidó en su búnker, y que sus únicos restos se disolvieron en el río Wideritz hace años. Llegamos al final del video, déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.